Buenos días chicas, estamos a domingo 7 de julio, a ver cuando, si, 7 de julio, ahí tengo mi playerita de Frida, con mis zapatitos de Frida, parezco caricatura, pero no importa, me gusta, este, cara lavada, sin maquillaje, estoy tratando de no hacer maquillaje en los días, para refrescar mi piel. Porque pues tantos días de usar maquillaje, ya saben chicas, pero me voy a ir al cine con mi familia, y con Noe, déjenme poner el celular aquí chicas, espérenme, tu paciencia, gracias, me voy a ir al cine, con ellos, a ver la de, ah me he pegado, pero lo que pasa es que, ay aquí están, ya estaba preocupada porque no encontraba mis lentes, pero aquí están. Y bueno, eso es lo que voy a hacer hoy, y a lo mejor más tarde, me voy a ayudar a mi comadrita, a que termine de arreglar su casa, que se la remodelaron, que padre, y entonces, ya que estoy solita, no tengo Alejandra, capaz voy y la ayudo a hacer eso. Un ratito, ya después me vengo a terminar la mía, porque lo mío nomás tengo que guardar unas cositas, en cambio, ella sí tiene bastante. Entonces, hay que ayudarse, hay que ayudarse, pero bueno, eso es lo que vamos a hacer hoy. Y miren mis uñitas, ya son las mías, nada más que un poquito acrílico encima, pero yo creo que ya ahorita que me empiezan a crecer, ya me las voy a sacar y voy a dejar nomás mis uñas, porque, para que descanse. Me las estaba poniendo ahora que iba a México, ustedes saben que yo me pongo mucho las de pegar, pero, como yo a México y regresaba y todo, ya se me podían salir, entonces, decidí ponerme estas. Así que, bueno, 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 muchas gracias a todas las que me han escrito y todos los mensajes bonitos que me han dado. Y, la verdad que de todo corazón se los agradezco, todas las palabras de aliento que nos dieron con la pérdida de mi suegro y muchas otras cosas. Así que, bueno, chicas, vamos a intentar seguir aquí adelante y darles un contenido bonito que a ustedes les guste, como les digo, déjenme saber qué más les gusta. O sea, yo vlogs no hago más que un día y poquito, pero en el canal de maquillaje, si quiere algún otro contenido, no tiene que ser solo maquillaje, puede ser de otras cosas. Si quieren verlo, déjenme saber y yo estaré atenta, ¿ok? Así que les mando un beso y acompáñenme. Hoy estoy aquí en el cine. Miren qué lindo perrito. Me encanta. Y nomás estoy esperando que entre mi mamá y mi papá, porque no hay yo, nos vinimos en otro carro. Porque pasé por él y mis papás no estaban listos. Y muero por ver Spider-Man. Así que, a divertirse un ratito. ¿Qué más nos queda? Y todo en Sanuchino. Saluda, saluda. ¿Dónde has estado? ¿Por qué no sales ya en mis videos? ¿De dónde? ¿Quién, yo? En mis videos, ¿por qué ya no sales? Ya no me sacan, pa. Porque cobras muy caro. Ah, no, pero debe cobrar por todo. Dame, agárrate para que no te callas. Ya ves. Es mi novio, mi papi. ¿Qué ves? Mi mami. Ahí viene, por esto saque tu mamita. Ahí viene. Busca, ¿qué haces? Ya está comprando popcorn. Ah, algo tiene que estar haciendo. Que compre para que nos deje. Mira ese perrito, papi. ¿Cuál? Eso. ¿Ese nuevo, ese bautista que está trabajando? Es bello, ese perrito, pero ese sí. Es bueno, pero este es de otro color. Sí, pero está bonito. Bueno, me voy al cine con mi papi. Bye. Esa se ve chévere. Es como de amor, mira. Bueno, amigas, ya salí del cine hace un ratito. Fui a mi casa, me cambié. Y vine a hacer unas cosas que tengo que hacer en la tienda. Y me cambié porque, aunque dije que no me iba a maquillar, andaba muy deprimida. Ya me veía muy así. Entonces dije, no. Déjame, pongo un poquito de maquillaje para no verme tan mal. Así que, bueno. Así es como me veo ahorita. Y voy a la tienda de Lola, así que. Vamos a ver qué se me pega por aquí. Ahí está. Scarlett, enséñame tu baby shark. Estás comi, comi, en vez de bailar, de luchar. Scarlett, ¿dónde vas con esos pañalotes? A Scarlett. ¿Qué estás haciendo, Carlos? ¿Estás comiéndote la gallota? Creo que Carlos tiene hambre. ¿Tú qué piensas, Alexa? Es verdad. ¿Carlos? ¿Estás rica? No manches, Alexa. Dame un beso, Carlos. ¿Me quieres? ¿Cuánto? Mucho o poquito. ¿Cuándo nos vamos a México, Carlos? ¿Vamos a ir a México? ¿En el avión? ¿Está en la casa tu maleta? Sí. ¿Y nos vamos a ir en el avión cuándo? ¿Hoy o mañana? ¡Muchas galletas! Coméntelas, coméntelas. Chicas, estamos a lunes 8 de septiembre. ¡Septiembre! Ay, se nota que estoy cansada. Es lunes 8 de julio y así voy a comenzar mi día. Ya estoy lista. Les filmé un videíto, por eso estoy todo así. Pero bueno, así me voy. Me voy a trabajar. Y bueno, chicas, ya casi terminé de recoger, si pueden ver. Solo me faltan unas cositas en la mesa. Pero bueno, ya me voy porque tengo un día muy, muy largo hoy. Así que, ¿qué tal si me acompañan? Miren. Para este momento yo creo que ya vieron este video y si no, ya viene este maquillaje, ¿ok? Vámonos. Hola, chicas y chicos. Es, ¿qué es? Estamos miércoles, martes. Y si no me equivoco, no les he grabado nada hoy día. Todo el día he estado de arriba para abajo, ocupada. Y me fui al cine a ver la película de Chucky. Iba a grabar y también me olvidé. Este... Y ahorita que pongo en la cámara, estoy editando un video y dije, no he blogueado nada. Y estoy echada aquí en mi cama con mil almohadas. Pensando en que me tengo que ir a bañar. Y tengo una flojera. Pero, a la limpieza primero. Ya me desmaquille totalmente. Y pues me voy a dar un bañito. Si no, que quería saludarlos un ratito, aunque sea un poquitito, ¿ok? Mañana tengo que levantarme temprano. Tengo cita en el oculista porque no estoy viendo nada. Así como ven, estoy viendo la cámara y me veo yo misma borrosa. Así que, ya se me tiene preocupada. La vista este año se me ha empeorado. No sé si es por el hecho de que empecé a hacer videos y uso más la computadora y todo. O ya por vieja. Pero bueno. Ay, me voy a ir a dar un bañito. Y si no me duermo, la saludo en un ratito, ¿ok? Hola, chicas. Parezco terminar. Pero es que acabo de salir del oculista. Que me hice mi examen de la visión porque la tengo fatal, pésima. Y bueno, sí. Me dijeron literalmente, Jessica, estás más ciba que nunca. Entonces, ahorita pasé aquí por Starbucks. Estoy literalmente esperando mi café. Mi comadrita me trajo porque no puedo manejar. Y me dieron estos lentes súper cool. Es lo que llegan los míos. No, mentira. Esto solo porque me dilataron las pupilas. Entonces, para que no me lastime el sol. Y bueno. Ahorita voy por un cafecito. Y en un ratito llegan a trabajar. Así que solo les quería decir hola por un ratito. Vamos a hablar. Hola, chicas. Ya. Yo tengo una apariencia diferente. Llegué del oculista. Me acosté un ratito porque la verdad es que me mareé mucho. Y como voy a trabajar y me puse maquillaje porque ella asustaba. Y a proteger mis ojos y voy camino. Ahora sí. Queda a trabajar. Voy con una cliente. Después, si todo sale bien, voy a casa de mi comadrita Mari. Porque también les voy a arreglar el pelo. Lo de ella ya me dejaba. Y bueno. Acompáñenme a mi rutina de vida. Mis trabajos. Hola, hola, chicas. Aquí. Ya salí de trabajar, bueno, con una de mis clientas. En ese sol. Y ahorita voy llegando aquí a casa de mi comadrita Mari. Que voy a pintarle el pelo también. Y ver a mi ahijada que tengo. Mucho que no las veo. Desde el cumpleaños de Jimenita. Y bueno, estoy aquí llegando ya. Así que. Eso es lo que estoy haciendo. Nada más quería dejarles saber. Así que. Ay, vamos a ver cómo están esos perritos también tan lindos que tienen. La mía. La última vez que la vieron una cachorritita, ahorita debe estar bien grandota. Pero bueno, chicas. Eso es lo que voy a estar haciendo en estos momentos. Así que. Acompáñenme. Y yo me veo más bonita en el celular. Y yo me veo bonita en la cámara. Miren, chicas. Aquí está mi comadrita hermosa. Y mi ahijada más hermosa atrás. Y me está filmando con su cámara. Me está presumiendo. No, mentira. Y yo le digo que me veo más bonita en su celular. En su cámara. Y ella dice que es del celular. Yo me veo más bonita en su celular. Y yo a dieta. Así es ella. Ella no está greñuda, es un look noventero. Qué linda. Saluda a las chicas. Hola, chicas. ¿Y tú qué? Bueno, chicas. Chulas. Yo también. A mí. Voy camino a Apple porque se me dañó mi teléfono. Y un día regresaré. Será que por el tiempo de ti me olvidaré. ¡Copyright! ¡Copyright! La hora de ti. Tampoco mía es. Si te tengo embrujado. Entonces, ¿de quién es? ¡No te tengo embrujado! Me encontré como chicas conocidas. Yo estaba viendo la vida de un hombre. ¡Copyright! Y yo le dije un rapaz. Llegué al norte, candelario. Directo de este Hollywood. El día que se moría de gana. Y hasta la characuca su mujer. Esto va a ser de puta. Las lachas renta pa' vivir. No estoy agarro. Todos los amigos no me dan nada Que no quiero tanto de que yo le da Que se le atroja a la reina Que quiere la niña prensa Entonces, un ice cream de partido, ¿no? Uff, ¿cómo es? La bota La bota La bota Quítame a la boca Para que te duela Hay que moverme así Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro Ya agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Bueno chicas, hola, hola No les había grabado porque pues No tenía con qué El teléfono se me dañó Y recién voy saliendo de la compañía Que me lo arreglaron, gracias a Dios Me lo cambiaron sin tener que pagar nada Porque pues tenía garantía Y ahorita me voy a ir al cine A ver una película de un lagarto Cocodrilo o algo así Pero la cosa es que ya voy a verla Y ya estoy tarde Apúrense, Carlos Ya me voy a encontrar con mi hijito Así que bueno Vamos a ver qué tal la movie Acompáñenme Hola chicas, buenos días Feliz viernes Estoy aquí en el doctor Acompañando a mi papi Esperando Así que bueno Así empezamos el día de hoy Y estoy aquí Acompañándolo Como les decía Perdón que corté así Pero entró gente Y no quería que me vean Pero bueno Aquí estamos Siendo una buena niña Acompañándolo Y después tengo que ir por Alejandrita Así que les voy a estar filmando todo eso ¿Ok? Hello Bienvenidas a mi canal Aquí estoy yo Ya no les grabé nada en el día Me ocupé mucho Pero ahorita ya llegué a casa Me di un bañito Ay mi cama ya está arreglada Y me puse esta mascarita Para quitarme todas las impurezas Aquí está Alejandrita No se las enseñé al ratito Bueno no, ya mañana Porque ya se acostó a dormir Y se quedó a dormir mi hija Alexa Mañana nos vamos a ir tempranito al cine A ver A Pets World O algo así Una de las mascotas La segunda parte Y pues eso es lo que vamos a hacer Y también les tengo que hacer Unos videitos de unas compras que hice Son varias cosas que hacer chicas Pero yo ahorita estaré Nomás me quiero relajar Ver un poquito de tele Y a dormir Así que yo creo que Por hoy es suficiente Y mañana nos vemos ¿Ok? Hola chicas Estoy aquí acostada en mi cama Esperando que esto se haga Pero me estaba Me doy risa porque estaba tratando De editar el vlog para mañana Porque hoy es bien Y al sábado subo el vlog Y pues he filmado muy poquito esta semana Pero lo que me da risa Es que casi todo lo que he filmado Ha sido que he ido al cine Y no me juzguen Pero es que he ido al cine Literalmente esta semana A ver Tres veces Me fui con mi papi Después me fui Sí, tres veces Y mañana Volver al cine Con las niñas O sea No me juzguen Chicas por favor Pero tengo un pase Que es Pago mensual Y puedo ir al cine Tres veces A la semana Seguidas Entonces Ya pues vale la pena Hay que aprovecharlo Y aparte que soy fanática Del cine Y bueno La verdad que estoy Súper relajada ahorita Con mi mascarilla En la cara Pero no les puedo negar Extraño Arti Sí, 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 sí Hicimos demasiado a mi esposo Ay Si me hace falta Por eso pongo todas las almohadas aquí Para que no sentir Tanto vacío Pero sí Ya mi amor Si estás viendo Te extraño Pero bueno Las cosas son así Y hay que aceptarlas Pero Tengo tantas cosas que hacer Y no sé ni por dónde empezar Chicas La verdad Y tengo hambre Pero es un hambre No quiero comida Quiero Conchinadas Y no No, no puedo comer Cosas que no debo Y bueno Así es mi vida en este momento Mañana tengo que madrugar Tengo que ir a hacer unas cosas Antes de irnos al cine Así que Bueno Ahorita estoy viendo un programa Que se llama Dance Moms Sobre una señora Que entrena a muchachitas Para que sean bailarinas profesionales Y sí, sé que Soy muy infantil Pero la verdad que me gusta Me gusta Me gusta ver ese programa Y bueno ¿Qué más les puedo decir? Mucha gente me pregunta Que me ve muy seria Que me ve muy No es que estoy seria Pero sí Estoy un poquito triste A veces Entonces Ay no sé Soy humana Chicas también Tengo mis días así Pero Voy a tratar de ser Un poquito más Bueno positiva No puedo decir que no soy Porque sí soy positiva Pero un poco más animada Como antes Y también aquí les dejé Unos clips De un día de locas Para que vean que sí Tengo mis momentos de locas Con Snapchat Y mi amiga Así que Espero que no me den copyright Y si me dan Pues no me importa La cosa es que Ustedes lo puedan ver ¿Ok? Y diviértanse Bueno Me voy a quitar la mascarilla Y dije ¿Por qué no? Vamos a ver ¿Quién me ayuda? Ay tengo miedo Tengo miedo Porque estas cosas A veces Duelen A veces es como Una depilación gratis Incluida Pero esta no duele Tanto como otra Y ya no tengo Ni siquiera Ay esperen El papelito Para enseñarles Cuáles O si Creo que lo tengo Ahí en la basura Miren Salió casi toda Unos lugarcitos Que quedó Y ahora Vamos con La de la frente Y Ver estos poquitos Miren Tengo aquí Un barrito Pues si Ahora lo que voy a usar Voy a usar Esta agüita De bioderma Con un algodoncito Esta es un agua Miserable 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 Ay Dios Y Con esto Me voy a limpiar El resto de la cara Para sacarme Cualquier residuo De la Mascarilla Ay Que rico Se siente La verdad Sentirse La piel Así Súper Fresquita Sorry Que esté Viendo Para un lado Porque ahí Tengo El espejito No se olviden Del cuello Siempre El cuello También El cuello Necesita Amor Amor Y ahora Dejo Que se seque Tengo ganas De ponerme También una Mascarilla De papel Déjenme ver Tengo varias Pero no sé Cualquiera No sé Cual Tengo Es que Tengo Muchas Espérenme Ay Chicas Ven Agarrar Unas Cuentas Para ver Cual Es que Luego Me mandan Ay Dios Dios Me mandan Compro Vamos a ver Coconut Glow Jelly Es una Mascarilla De Esta no Esta es de coco Pero no la quiero usar Porque me toca ir a laver la cara Y tengo pereza Esta Esta marca Me gusta mucho Miren chicas Esta se llama Soae No sé si así se pronuncia Pero esta marca Me gusta mucho Por cierto Miren Aquí tengo Estas dos Que las compré la vez pasada Las utilicé Ya no las he encontrado Pero tengo el papelito Esta es para La papada Hijo enaza Y esta que es como De pandita Para los ojos En un video Me vieron Y ahí los tengo guardados Porque Quiero conseguirlas Y bueno Ahorita tengo Que es esto Esto es un pil De retinol Y esto como se usa Dice que lo Tengo que poner Dice usarlo De dos a tres veces A la semana En la noche Masajearlo En la piel seca Y limpia Y lo dejas puesto Esto lo voy a usar Después entonces De que me saque La mascarilla Tengo Esta mascarilla De pepino Tengo esta De granada Yo creo que Voy a usar La de granada A ver Que es la diferencia Que hace Mascarilla De pepino La de pepino Es para No dice Oh Calmar Y refrescar Y la otra Dice que es Para iluminar Que necesito Calmar Y refrescar Y aparte Tengo estos Parchecitos De colágeno Estos los consigues En ti Maxi Ross Así que Eso es lo que voy a hacer Primero Estos parchecitos Son para los ojos Y te ayudan Para desinflamar Y todo eso Y vienen así Parece que estoy Haciendo un tutorial De De cuidado De piel Pero no Nomás Me los voy a poner Estos primero Así Si eres muy sensible A ciertas cosas No te lo pongas Tan cerca del ojo Yo no soy tan sensible Entonces Por eso A mi si me gusta Ponérmelos más cerca Y me refresca el área Estos son de papelito Me lo pongo así Y ahora Me voy a colocar La mascarilla Y me voy a acostar Yo generalmente Esto lo hago acostar Para que no se empiecen A chorrear Pero Y no hablo tanto Pero pues estoy aquí Queriendo les enseñar Un poquito Así es como viene Esta Esta no tiene el plastiquito Pues estas son más baratas Porque hay unas que vienen Con un plastiquito Que ayuda a separarlas Pero bueno Pero bueno No vamos a jugar Por lo menos Esta es más gruesita Y no sé Me la voy a poner así Encima de lo que Ahí Ahí va Me la estaba Picando las pestañas Y esto Dónde va Ahí lo dejé por dentro Tan tontita Por eso me picaba el ojo Ahí Así Bueno A lo mejor Yo lo estoy haciendo Incorrectamente Pero ahí va Miren Y esta Me la voy a dejar Como por 20 minutos Mientras veo Un poquito De televisión El resto De productos Me gusta ponérmelo Por todos lados En el cuello Miren Así Esta es la que estoy usando Esta es la de Pepino Y este Los parchecitos De los ojos Así que voy a botar Todo esto Y me voy a acostar Un ratito Así que Acompáñenme Ok